Así es jóvenes, estamos de vuelta y lo que acaban de ver ustedes es el avance de Mamá o Mama, como nos conocemos en Estados Unidos este es una película que está está a padre por Guillermo del Toro mucha gente que piensa que está dirigida por él pero no, casi ya van varias producciones que está dando la tarea de lean por favor personas oye le salen más producciones que creaciones, la otra leí que se le canceló su Pinocho la venganza de Pinocho sí, pero apenas acabas ahí la nota ah, sí es cierto pero bueno, esta película es apadrinada por precisamente Guillermo del Toro nos mandan saludos desde Cancún ah, ya se conectaron, saludos a Cancún y este no, qué bueno que ya se conectaron ¿cómo están viendo la conexión? de hecho les preguntamos desde esta vez una vez más, ¿cómo se está viendo la conexión? porque hemos tenido un poquito y poquitos problemas bueno, bastantes problemitas este viernes vamos a tener una junta esperamos que ya el próximo semana vamos a tener una junta para creativa, ¿no? esperamos que el viernes ya el siguiente miércoles ya podamos sí vernos bien entonces les mencionaba que esta película que es una padrinada de Guillermo del Toro es dirigida por Andrés Muschietti o no sé no sé cómo se produce Muschietti que es argentino oye, también nos mandan saludos desde el DFU yo asumo que es Danny Shivers y ya reveles su identidad secreta sí, nos reveles la identidad de las personas ¿ya viste mamá a Danny Shivers? bueno, dale y bueno, para decirles mamá obviamente es una historia de terror como acaban de ver en el avance y trata específicamente de una familia que después de un trágico incidente donde el papá mata a la mamá y las niñas se pierden son las hermanitas Victoria y Lily se desaparecen en el bosque cercano a la urbanización donde vivían entonces tras ese incidente y que no encuentran a las niñas su tío Lucas se da la tarea de buscarlas ¿no? el tío Lucas tío Lucas ¿no? como el de la familia Adams este tío este tío Lucas pues vive con su novia que es Annabelle que es la guapísima Jessica Chastain y resulta acá es al principio ¿no? que sucede lo imposible encuentran después de cinco años a las dos niñas pero en un estado ya deplorable como salvajes como niñas salvajes acá en el bosque recuerda como The Woman ¿no? bueno no la viste como The Woman y como una película española que se llama Escalofrío también me recordó un poco entonces también por el mismo estilo no de ese estilo pero también con niños salvajes ¿no? entonces cuando ocurre esto el tío Lucas se pide la custodia pero antes eso tiene que ver un tratamiento psicológico con las niñas porque una perdió el hable y se porta como animalito y la otra como que está ahí recuperándose entonces se los llevan a una casa para que lo estén analizando las niñas y también ahí puedan hacer su vida pero resulta que una presencia extraña se vino con ellas y nosotros nos preguntamos ¿son las niñas que están dañadas psicológicamente? ¿o hay algo ahí? ¿o realmente hay una presencia ahí? entonces ya saben empieza el rollo Yutsuki dice que está buena pero no sé si se refiere a Jessica Chastain o a la película que se ve muy bien Jessica Chastain dice está bien buena dice está bien buena por cierto entonces ¿se refiere a la película? miren de entrada este estamos ante ante otro caso curioso hace rato hablábamos de las adaptaciones literarias que se convierten bueno la adaptación literaria ¿no? de novela o de libro a película aquí estamos ante un caso que sí es cine pero surgió de un cortometraje que había dirigido precisamente a Andrés Muchetti en 2008 que se llama Mamá este cortometraje obviamente lo convierten en largometraje y pues uno de los problemas que normalmente surge cuando se hace este tipo de trabajos es que se rellena la historia ¿no? probablemente digo hay casos contrarios ¿no? en que el largometraje se tuvo que convertir en cortometraje porque no había los fondos suficientes o cuando el cortometraje ya se hace largometraje porque gustó mucho ¿no? pero también llega el caso en que para hacerlo largometraje tal vez la idea que funcionó en poco tiempo en más tiempo a lo mejor tienen que rellenarla y todo eso que es como un riesgo ¿no? eso de un corto se me haría quizá más fácil acortar una movie bueno quién sabe que alargar un corto ¿no? entonces para empezar siento que el guión del mismo Muchetti y otras dos personas otros dos créditos que están ahí pues está bastante interesante creo que sí nos mantienen en el suspenso de entrada esta situación de las niñas salvajes me llamó mucho la atención porque aunque es un efecto digital con las personas sí me recordó mucho un caso de una mujer perro ¿no? que decían hace de personas que sí llegan a sobrevivir en áreas salvajes entonces esa parte está interesante el saber qué es lo que pasó realmente es como una línea de suspenso que lleva al principio de la película y también me gustó que el director no se espera como en actividad paranormal ¿no? que se esperan un montón para que suceda algo desde el principio están sucediendo cosas entonces te tienen acá como que ¿qué onda? lamentablemente eso no quiere decir que la película total sea ya quiere decir que ya vamos 100% buena no sé si es por lo que dije de que empiezan a rellenar mucho la película pero por cada cosa buena que hace la película como ese suspenso esa relación del tío con las niñas también hay un caso de que la mujer no se quiere responsabilizar de las niñas porque no son de ella y es así como es rockera y es punk mi vida es el rock mi vida es el rock de hecho es una versión Jessica Chastain es pelirroja y de hecho aquí es como una versión de John Jett yo ni sabía que era ella hasta que leí los créditos o sea de que vi el trailer pero y luego Jessica Chastain y de hecho se ve muy guapa pero por cada cosa buena que hace la película hay dos o tres malas que van contra la lógica de lo que estamos viendo en la película hay situaciones que no sé que no que es lógica que dice uno por qué están haciendo eso si dijeron eso o hay algo muy curioso en la película que dice el protagonista bueno el papá el tío de las niñas que está hospitalizado no voy a decir por qué pero dice no te preocupes en un día salgo y pasan como dos o tres días y el tipo sigue en el hospital y la pobre mujer allá enfrentando al fantasma y todo bueno pues no que en un día salías y empiezan a suceder situaciones que dices tú bueno entiendo por qué están sucediendo no están sucediendo por lógica sino porque el guionista sí lo está diciendo porque si no lo hace así la película no va a avanzar y no va a llegar al final entonces llega un punto también los efectos el efecto de las niñas salvajes es más o menos es pasable porque lo hacen como en la oscuridad pero el efecto del fantasma no se me hace como convincente y llega un momento en que ya nomás estás viendo el fantasma en la pantalla es digital el rollo es CGI lo que yo noté en la sala que estaba es que la gente estaba gritando con gusto ay ahora sí me dio miedo no sé qué entonces siento que en ese aspecto a lo mejor sí pudo haber gustado pero a mí no me gustó esa parte y el final se me hizo muy cursi la verdad no voy a decir el final ni voy a decir más porque sí es interesante que vayan descubriendo no más voy a decir que al final ya no entendí mucho de lo que estaba pasando y se me hizo demasiado cursi oye y la película trata de dar algún mensaje sobre la maternidad o algo así o realmente ni siquiera toca porque para que una película se llame mamá es porque imagino que como Mother's Day que es una movie que entre todos subisarres pues mira tiene que tenerlo porque son unas niñas huérfanas y a fin de cuentas sí hay un trasfondo en el caso de el personaje de Jessica Chastain que es Annabelle que es una persona que no quiere la responsabilidad de las hijas y que en el desarrollo de la película va haciendo como un lazo con ellas entonces está eso pero como película de terror tampoco bueno pues sí no puedes pedir mucho realismo de una película fantástica pues The Tall Man por ejemplo y El Exorcista lo tuvieron para mí The Tall Man peca de ser demasiado realista no pero aquí sí está el elemento de fantasmas está interesante en el chat dice que el día que ella fue a verla había un bebé en la sala llorando y que el bebé gritaba mamá y que todos estaban asustados con el llanto no es que te digo yo también en la sala que estaba la gente estaba gritando cada que salía el fantasma y te lo aventaban así en la pantalla entonces a lo mejor en esa parte puede gustar te digo no se tardan en demostrarnos los elementos de terror o sea desde que empieza hay elementos te está aventando la película no está aburrida aparte no dura mucho dura como una hora y media entonces va así la película pero siento que no la lógica de la película falla en muchos aspectos o sea hay momentos que dices tú ¿por qué? yo a veces critico las películas que duran una hora y media pero después de ver películas largas aprecio más las películas de una hora y media como Hansel y Gretel digo lo mejor mamá o sea cuando el otro día vi que vi la de la noche más oscura dos horas cuarenta ¿no? la de Django que sí está curada pero también dos horas cuarenta Lincoln también dura un montón dos horas cuarenta ya que ves películas enormes ver una película cortita de ochenta minutos Hansel y Gretel que dura una veinte es como un respiro así de ya a lo que vamos entonces va rápido la película en cuanto a las actuaciones la verdad digo Jessica Chastain es una presencia muy atractiva y aparte son de esas actrices que de esas de que de un de repente salen y te das cuenta que son muy buenas actrices en cada proyecto que salen está muy interesante que entró así de golpe al escenario de Hollywood que en el dos mil once que sacó como veinte películas de hecho mamá a la mejor a mí pudo no haberme gustado al cien por ciento pero le está yendo bien en taquilla está nominada al Oscar por la hora más oscura entonces es una actriz que está teniendo ahorita mucha proyección y sí está está interesante el personaje pero pues ella también también aporta mucho para verla ¿no? muy guapa entonces eso es mi comentario de mamá de Andrés Muschietti y apadrinada por Guillermo del Toro yo mandé a la mamá la película y no la no la fui a ver entonces bueno voy a leer un poquito del chat este pues lo de Yutsuki ah pues es lo que dijiste ah ya fue la que lo dijo ¿no? que todos estaban escamados en el llanto del bebé no sí de hecho no deberían de dejarme fíjate es otro problema que hay aquí en las salas de México había un niño también en Hansel y Gretel ya te imaginarás el pobre niño llorando asustado sí pues es que o hasta a veces hasta películas que se supone que pueden entrar niños como el Hobbit luego hay niños que si están llorando ¿no? y molestando porque pues o el rido o las imágenes o yo que sé yo no sé cómo ustedes mamás han educado a sus niños entonces nos llevan a ver películas que no son pues que no les gustan o no están disfrutándolas igual que uno como adulto y ponen que si era la mamá pues ya ya qué haces ¿no? ya es tu hijo pero por respeto a lo del resto de la audiencia pues sí es como pues sálganse ¿no? así es aunque me molesta más un señor o una persona hablando por teléfono que un niño llorando porque un niño llorando como que lo justifico pues un niño no saben es tonto pero nada es cierto pero este gente que habla por teléfono sí me desespera porque es como hey tú ya sabes si eres adulto estás consciente de lo que haces retírate o apágalo ¿no? entonces